Hola a todos, en este video vamos a ver atraso tecnológico en Argentina parte 1 en la descripción del video que está aquí se encuentran los videos previos y todo está en esta página se accede en esta página, van a ver en economía videos de divulgación este título Argentina los años dorado, este es el video que tendrían que ver antes de ver este video bueno, asumiendo que ya lo han visto, vamos a recordar rápidamente y durante la época dorada que llega hasta casi 1930 lo que teníamos en Argentina es que en aquella época tenían principalmente tres factores de producción tierra por un lado, fuerza laboral por otro lado y capital por otro lado lo que ocurrió durante esta época dorada en Argentina, como lo vimos en videos anteriores es que sube muchísimo la cantidad de hectáreas, la cantidad de tierras poseída por los terratenientes y por otro lado crece muchísimo la fuerza laboral debido a las inmigraciones sin embargo, el capital, los bienes de capital aumentan más lentamente y en general se importaban no se fabricaban entonces lo que hace crecer la economía en Argentina durante esta época dorada es principalmente tierra y trabajo, pero no capital capital crece lentamente, en Estados Unidos sucede lo contrario la parte de tierra crece más lentamente, la parte de fuerza laboral crece más lentamente y lo que crece muchísimo son los bienes de capital y estos bienes de capital no se importaban como en este caso, sino que se fabricaban entonces las inversiones en innovación, ciencia y tecnología esto va a continuar siendo muy alto en Estados Unidos y bajo en Argentina y esta diferencia entre inversiones en innovación, ciencia y tecnología se van a reflejar en esta divergencia entre Estados Unidos y Argentina y como vamos a ver en otros videos, también va a ocurrir entre esencialmente Japón y Argentina entonces es este crecimiento tecnológico el que principalmente hace que en la época dorada Estados Unidos también crece fíjense que crece al sismo parecido comparado con Argentina sin embargo, una vez que se termina el crecimiento de tierra porque eso no puede crecer infinitamente y la inmigración ya es menor no pueden estar inmigrando millones en forma continuada entonces esto y esto se empieza a acabar y puesto que no habíamos invertido en bienes de capital y en tecnología entonces a partir de aquí Argentina se va a estancar mientras que en Estados Unidos va a continuar este crecimiento fuerte de la parte tecnológica y esto va a marcar la diferencia que va a hacer que Estados Unidos crezca muchísimo más rápido que Argentina entonces, este factor que Argentina está trabajando con este tipo de tractores y Estados Unidos está trabajando con este tipo de maquinaria ahora, si nos hacemos la pregunta ¿cómo se puede medir este nivel de desarrollo tecnológico? ¿cómo se puede comparar este nivel con este nivel? bueno, una manera es mediante los caballos de fuerza utilizados por cada establecimiento industrial ¿qué son los caballos de fuerza? bueno, los caballos de fuerza, en inglés horsepower es un HP HP viene de horsepower un HP, que lo pueden ver también en los autos actualmente es la fuerza necesaria para poder levantar este peso 550 libras entonces para ver intuitivamente cómo funciona esto en esta página que está aquí en esa página pueden ver un proyecto educativo en el que también estoy trabajando y si van a la parte de temas variados física y hacen clic en poleas bueno, ahí van a ver a ver si está acá van a ver bueno no, esto no vamos a este otro video van a ver acá un caballito fíjense fíjense cómo la componente fíjense cómo la componente vertical del peso del caballito abre la puerta y el caballito hace que la puerta cierre automáticamente bien esa fuerza que hace el caballito por supuesto es muy poquita pero es básicamente el principio de esto el caballo hace una fuerza para levantar este peso y esto se mide esto es un HP cuando el peso es este bueno en este proyecto educativo pueden ver por ejemplo aquí en este videito aquí hay un niño de 6 años levantando un peso esta roca pesa más de 30 kilos más el peso mío son más de 100 kilos un niño de 6 años está levantando más de 100 kilos y la manera como multiplica la fuerza es con un sistema de polea que acá está explicado esto lo pueden ver en detalle si entran en esta página si vamos a la página que estamos utilizando y ven en la parte ciencia videos de divulgación y van a la parte de educación educación proyecto educativo parte no parte 2 en la proyecto educativo parte 2 bueno aquí van a ver esta es la versión nueva del caballito que ha sido pintado y aquí van a ver en más detalle el proyecto educativo bien seguimos entonces con lo que estábamos explicando bueno a partir de este punto que sucede viene la gran depresión que va del 29 al 33 y a partir de aquí a partir del 33 es cuando empieza a notarse diferencia entre Estados Unidos y Argentina fíjense que rápido que sube Estados Unidos y fíjense como Argentina se estanca esto es lo que vamos a ver un poco con más detalle ahora bueno la diferencia que marcó este aumento de tecnología en Estados Unidos comparado con Argentina es que aquí estábamos utilizando este tipo de camiones que si lo ejemplificamos de manera muy simplificada supongamos que estos son tres caballos de fuerza por supuesto mucho más entonces lo que estamos representando aquí es que este camión en vez de levantar este peso levanta tres veces este peso mientras que en Estados Unidos este era el tipo de camiones que se utilizaba y la cantidad de veces que se multiplicaba esto no era por tres tres caballitos sino que era por nueve en este ejemplo muy simplificado es decir se triplicaba la fuerza esto quiere decir que si con este tractor yo puedo cosechar en un determinado tiempo tres toneladas de trigo con esto puedo cosechar no tres sino nueve tres veces más toneladas de trigo bueno en 1938 fíjense cómo se empieza a separar Estados Unidos respecto de Argentina que se estanca en 1938 en promedio cada establecimiento industrial de los Estados Unidos utilizaba 10,7 veces más de caballos de fuerza que en la Argentina y la diferencia se haría o sea que esto sería no tres veces más sino diez veces más comparado con Argentina y la diferencia se haría aún mayor en 1953 acá marcamos 1953 fíjense cómo aquí esta es la diferencia mientras que aquí va desde aquí hasta aquí fíjense cómo se separa cómo diverge Estados Unidos comparado con Argentina en 1953 las industrias estadounidenses utilizaban 17 no 10 sino 17,6 veces más caballos de fuerza que en las industrias argentinas y esto lo podemos ver en este gráfico recuerden que la bibliografía se encuentra en la descripción de los videos donde acá medimos los caballos de fuerza por planta industrial en Estados Unidos en 1938 que es este punto y 1953 que es este año y acá podemos ver que la fabricación de metal en 1953 fíjense que es más de 30 veces más en comparación con Argentina o sea que si lo midiéramos en caballito sería 30 veces más caballitos de fuerza que en el caso de Argentina bueno ahora este crecimiento tremendo del producto bruto interno en este periodo ya esto ya no tiene nada que ver con esto que estamos viendo aquí en realidad no es algo positivo sino que es algo negativo lo que lo que justifica este crecimiento enorme del producto bruto interno en Estados Unidos de este punto a este punto es que de 1939 a 1945 lo que ocurre es la segunda guerra mundial y acá hay una diferencia muy interesante fíjense que Estados Unidos aumenta muchísimo el producto bruto interno porque gasta una enorme cantidad de dinero en la segunda guerra mundial Argentina fíjense que sigue ni subiendo ni bajando y Italia y Japón pum caen drásticamente entonces tanto Italia como Japón como Estados Unidos participan en la segunda guerra mundial Argentina no entonces por qué sucede que Italia y Japón caen mientras que Estados Unidos todo lo contrario bueno la diferencia es que Italia y Japón comienzan la guerra desde el principio en 1939 mientras que Estados Unidos ingresan la segunda guerra mundial en diciembre del 41 mucho más tarde y durante todo ese tiempo ha estado no participando sino juntando dinero para luego participar en fines del 41 y comienza en diciembre del 41 a raíz del ataque del imperio japonés a la flota norteamericana del pacífico en Pearl Harbor hay una película que se llama justamente Pearl Harbor que la recomiendo es muy bonita y hay una parte muy interesante que cuando el jefe militar japonés explica la estrategia de ataque que va a hacer en Pearl Harbor uno de los militares le dice bueno no exactamente no me acuerdo las palabras exactas pero algo así como genial estrategia usted es un sabio y el jefe militar le contesta compungido no 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 un hombre sabio tal vez podría haber evitado la guerra no no